Yo me estoy cansando de la forma que me tratas Hoy yo me voy de aquí Maldigo el matrimonio Por ti no creo en mujeres Esto llegó a su fin Estoy decepcionado Cupido me ha fallado A mi vida llegas tú Una mujer celosa Bochinchera Mala esposa Y puedo hasta seguir Me voy de la casa Y vengo en el anillo Ya no te soporto Punto y final Contigo la muerte es algo divino Y sé que al cielo tú no llegarás Tendré precaución Libre de pecado Porque en el infierno te puedo encontrar Eres una actriz Que bien fue tu acto Y en el primer año me hiciste feliz Que ingrata mujer Hasta luego y mala suerte Te deseo lo peor Yo Daré consejos No todos los hombres que se casen Miren mi ejemplo Ella No era así Y a través del tiempo Con las palabras se las lleva el viento Mentimiento negra Sentimiento Torito El niño entenderá Su madre fue muy mala Quizás me fuiste infiel Hoy quiero el divorcio Aceptes o no aceptes Hoy yo me marcharé Que cruel es tu castigo Vivir junto contigo Me sube la presión Pa' ti soy un relajo Mujer tan descarada Si era sin compasión Me voy de la casa Y rengo el anillo Ya no te soporto El punto y final Contigo la muerte es algo divino Y sé que al cielo tú no llegarás Tendré precaución Libre de pecado Porque en el infierno Te puedo encontrar Eres una actriz Que bien fue tu acto Y en el primer año Me hiciste feliz Que ingrata mujer Hasta luego Y mala suerte Te deseo lo peor Y yo Daré consejos No todos los hombres que se casen Miren mi ejemplo Ella No era así Y a través del tiempo Las palabras se las lleva el viento Tú fuiste una ingrata muy mala conmigo Y mi despedida será tu castigo Y yo Ya no estaré corazón Si el niño pregunta Quién es el culpable Voy a entrar en detalles Tú Eres el demonio Ay Dios Y yo Fui bueno contigo Este es un infierno Y por eso me despido Y tú Ya no tendrás mi amor Amárgate escuchando esa canción